Mercado Navideño. Único día. Eso es todo. Esa gente realmente no te decepcionó. Trajeron muchas cosas buenas. Estoy rodeada de buenas personas. Me siento bendecida. Ahora solo necesitamos que vengan clientes. Vendrán. ¿Estás segura? Absolutamente. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser la mejor nieta del mundo. Eso es todo. Han sido un par de semanas muy especiales. ¿Qué es eso? ¡La gente está llegando! Va a funcionar. ¡Esto es genial! ¡Vamos! ¡Sigan por ahí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vamos a subir antes de que lleguen! Te va a gustar esto. Espero que el conmigo lo sé. Todo lo que tengamos. ¿No crees? No es muy buena, molestia. Sí, lo sé. Sí, lo sé. ¡Muy bien! ¿Te llevas bien? Muy bien. ¿Te llevas bien? ¿Te llevas bien? ¿Te llevas bien? Espero le guste. ¿Cuánto conseguiste? Todo esto está hecho a mano. Son unos angelitos. ¡Ojo, ojo! No dije que te daría un caballo. Estoy bromeando. Quédatelo. Hola, ¿cómo va todo? ¿A la gente le gustan? Bien, te dije que les gustaría. Aquí tiene. Aquí tiene. Gracias. Hasta luego. Listo. ¿Ya me toca? Siguiente. Ven acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! Solo dos. Se siente bien tomar fotos. Volver a hacerlo. Bien. Yo estoy contenta. Buen trabajo, Hope. Buen chico. Muy bien. Buen trabajo, chico. Tú también, papá. Gracias, Lisi. Aquí tienes. Sí. Este muñeco de nieve. Lo hicimos bien. ¿Qué tan bien? Lo suficiente para cubrir al menos unos meses de pago. ¿Cómo para terminar el entrenamiento de Hope? Absolutamente. ¡Sí! Lo hiciste. No, todos lo hicimos. Nada habría ocurrido sin la ayuda de todos. Sus obras de arte fueron la diferencia para lograrlo. Gracias. Gracias, James. De nada. Estoy feliz por ti, mamá. Este lugar te pertenece. Gracias. Muchas gracias a todos. Mamá, papá. ¿Puedo quedarme con mi abuela? Sí, ¿por qué no? Seguro. Ella estará bien. Conduce con cuidado. Claro, mamá. Adelante. Adiós, mamá. Nos alegra que nos hayas llamado. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias, mamá. Pasaremos a dejar esto en el banco, mamá. Gracias por hacer esto. Olvídalo. Te quiero, hija. Hiciste un trabajo maravilloso. Gracias. Nos hace saber que todo está bien, ¿de acuerdo? La abuela sigue sin creer que conservó este lugar. Oye, fue gracias a ti. Vamos. Adiós. Bien. Lo hiciste. No, abuela. Hope lo hizo. Nada de esto habría sucedido si no fuera por Hope. ¿Hope? Me has enseñado algo. ¿Qué? Hope. ¿Es creer? Creo que es eso. Bueno, vamos. Creo que mañana voy a subir la barra. Gracias por elegir nuestro canal de películas cristianas, en donde podrás encontrar contenido que edifica. Sé el primero en enterarte de todo lo nuevo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.